La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Enemigo en la contienda cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde caminando a chamar a ti Las mojitas madrileñas, las mojitas madrileñas van alegres y risueñas porque juega su Madrid A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a Madrid, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena ley defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid Nobre y bélico a Madrid, caballero del honor A la Madrid, a la Madrid A triunfar en buena ley defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid